Hola. Intenta cambiar el ángulo de enfoque del problema y ponte en el lugar de los demás, no debes insistir en tus propios puntos de vista personales. No debes establecer expectativas demasiado altas para tu futura pareja. No existe el amante perfecto en el mundo, debes darle una oportunidad a quienes son sinceros contigo. Parece que el negocio no es muy favorable hoy. Debe detenerse y evaluar dónde se equivocó. Queridos amigos. Puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, viernes 2 de junio de 2023. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Aries en la vibración del 7 que indica el estudio, el conocimiento, el deseo de aprender algo nuevo y la facilidad para lograrlo. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Esta energía que hoy está imperando en el horóscopo es la que todo estudiante anhela tener porque le ayuda a ver con claridad sus estudios, pero no solamente el estudiante, sino a todos nos incita a aprender algo nuevo, en el trabajo, en nuestras relaciones, en la vida y su efluvio envuelve cada signo y elemento zodiacal con un tónica inteligente y admirable. Si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, sigue tus inspiraciones. Si te sientes tentado a debatir algún tema religioso o político, recuerda que estás algo ciego en tus razonamientos y podrías errar. En el amor no tomes decisiones drásticas. Aplica tu energía en algo constructivo ahora que tienes de tu parte el efluvio positivo de la luna en tu elemento acentuando tus cualidades más conspicuas. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento Tierra, entonces este viernes estás impulsivo, y eso puede ser muy bueno en tu trabajo o en cuestiones de salud, pero muy peligroso en tu relación por lo que debes combinar más que nunca tu inteligencia e intuición innatas con la fuerza planetaria que te envuelve. Hay un movimiento astral que te favorece en asuntos de dinero, pero mucho ojo, no vayas a comprometer tu palabra en algo que luego no puedas cumplir. Conjuga bien emociones con sentimientos como tú sabes hacer y no tendrás nada por qué preocuparte en este viernes. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario podrías estar lanzándote a una relación amorosa guiándote únicamente por la atracción sexual y esto sería contraproducente. Una vez terminada la ilusión del momento te encontrarías comprometido con alguien ajeno a tus intereses reales. Una onda de recuperación te invade este viernes y al experimentarla te sientes con vitalidad, energía y deseos de vivir. Los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y pistis, un poco de paciencia de tu parte logrará el efecto deseado. Ahora se empezarán a presentar magníficas oportunidades laborales y estarás en la mejor disposición para escoger lo que más te conviene. No te impacientes, todo llegará. Si estás teniendo dificultades económicas en tu vida es hora de sacudir todos esos patrones viejos de conducta y orientar tus finanzas en otra dirección. Este mes de junio de eclipses y solsticio que tan relevante es para los signos de tu elemento agua te maravillarás al enterarte de muchas cosas que estaban ocurriendo a tu alrededor y de las cuales ni siquiera te habías percatado. Hoy quizá entre en tu vida una nueva ilusión, Aries, sé consciente de que no es alguien definitivo. Si alguien te pide prestado, Tauro, ponle fecha de devolución. Tienes mucho que ofrecer, Géminis, puedes conquistar a quien quieras. Recupera las pequeñas locuras que solías hacer, cáncer, te ayudarán a librarte del estrés. No cierres los ojos a una situación que te perjudica, Leo, afrontala con positividad. No te dejes dominar por el amor propio, Virgo, acepta las ideas de otros y son mejores. La conclusión es que sacarás hoy, Libra, te servirán de mucho en el futuro. Deja de esforzarte buscando pareja, Scorpio, llegará por inercia y será mucho más bonito. Empieza a cambiar poco a poco tus costumbres, Sagitario, tanta rutina no es aconsejable. El amor es para sentirse feliz y realizada, Capricornio, no para sufrir ni discutir a diario. Plantea tus ideas y tus opiniones en el trabajo, Acuario, si no lo haces parecerá que no tienes interés. Piensa mucho antes de hablar, Pistis, no vayas a arrepentirte de decir más cosas de la cuenta a quien no debes. Viernes 2 de junio, horóscopo de hoy. ¿Qué te deparan los astros hoy según tu signo del Zodíaco? Hola Aries. La luna está en Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, sigue directo en Acuario. Este fin de semana que tienes frente a ti estará matizado con un tono muy sensible, romántico, intenso y apasionado, Aries. La luna, en tránsito por el elemento tierra, crea aspectos muy positivos con tu regente, Marte, directo, que acentúa tu carisma y capacidad de conquista y sensibilidad. Sin embargo, debido a un exceso de optimismo podrías estar adjudicándole cualidades inexistentes a cierta persona que acabas de conocer y eso podría desviar el tono de la relación que se está fraguando en estos momentos. Planta bien los pies sobre la tierra, Ariano. Hoy habrá un cambio en tus planes, por eso si tus proyectos de esta noche o del fin de semana se ven interrumpidos por algún acontecimiento inesperado no te desalientes sino más bien adáptate a la nueva situación y así no estropearás el tiempo de tu romance. Por fin comienzas a darte cuenta hoy, Aries, de que has cometido algunos errores de comportamiento en el pasado, confiando a diario en quien no debías y dándolo todo por una persona que no te correspondía en absoluto. Estás cambiando de actitud y esto será muy bueno para ti. Piensa qué es lo que te ha hecho reparar en ello, qué es lo que te ha movido a decidir este cambio que juega en tu propio beneficio. A veces te cuesta entender por qué algunas personas que tienes cerca no se atreven a encarar los problemas, Aries. Es algo que no puedes comprender porque tú vas de frente y dices lo que sientes a diario. En el ámbito sentimental, hoy quizá entre en tu vida una nueva ilusión, pero no es alguien definitivo. Sé consciente de ello y consulta el horóscopo de la suerte. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Libra y Acuario, también de fuego como Sagitario. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual, al iniciar el nuevo mes de junio aumenta tu grado de compatibilidad con los signos de fuego y aire. Si estás soltero o soltera, no te dejes llevar a situaciones extremas, si te sientes atraído hacia cierta persona abre tu corazón y dile lo que piensas. Hola Tauro. La luna está en Capricornio, un signo telúrico de Tierra, como el tuyo, Tauro. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, el planeta Venus está en Cáncer y se extiende el largo tránsito de Urano por tu signo. Es posible que debido a la acción de Venus y la luna en conjunto, uno en Cáncer y la otra en el signo opuesto, se cree cierta onda de desbalance emocional en tu vida, Taurano. Si la nostalgia te invade y te sientes algo gris o entristecido no dejes que esas emociones depresivas te impidan disfrutar la felicidad. Ahora se inicia para ti una temporada de reconciliación, encuentros novedosos y ocasiones nuevas para explorar tu intimidad amorosa y sexual. El trino planetario que está ocurriendo este fin de semana te ayudará a cumplir uno de tus sueños. Nada de tristezas, es tiempo de alegría, de esa manera atraerás a tu vida un aura positiva y feliz. Si hubo separaciones, este mes de junio será el tiempo de los arreglos. Ahora estás viviendo una etapa de reconciliación y no debes echarla a perder trayendo al presente algo ocurrido en el pasado. Lo que causó disgustos debe ser olvidado y si te has propuesto ser feliz debes hacer todo lo posible para lograrlo. Tendrás hoy, Tauro, una jornada favorable en muchos aspectos, sobre todo si decides pasar un tiempo con tu familia, que los tienes un poco arrinconados. A diario andas demasiado ocupada para dedicarles unas horas, pero hoy es conveniente que lo hagas porque te reconfortará emocionalmente ver la buena acogida que te darán. También pueden tener noticias frescas sobre un tema que te interesa mucho. No dejes de visitarles. El capítulo más delicado en el día de hoy será el dinero. Aunque tienes lo suficiente para tu presupuesto diario y un poquitín más, hoy alguien puede darte un sablazo, Tauro, o tal vez te reclamen el pago de una antigua deuda que tenías olvidada. Si es esto último, paga y descansa. Y si se trata de prestar algo, hazlo si puedes pero pon fecha de devolución. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer, escorpión o pistis. La relación más tensa, evita confrontaciones o discusiones con personas de los signos Aries, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, Tauro, Virgo, Capricornio así como cáncer, escorpión y pistis. Si estás soltero o soltera, notarás un acercamiento personal hacia quien hasta ahora no había dado muestras de interés en ti. Hola Géminis. La luna está en Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente el planeta Mercurio transita directo por tu signo Geminiano. Con la energía cósmica que recibe tu horóscopo Geminiano en este ciclo de cumpleaños se estabilizan situaciones inestables. Recibes una grata noticia de un miembro de tu familia que estaba atravesando una situación difícil. No te incomodes por nada y persiste en tu intención aunque inicialmente surjan contratiempos. En estos momentos llegan a tu mente recuerdos e ideas que podrían perjudicarte si las alimentas ya que deben constituir parte del pasado y no de tu luminoso presente. En el amor tienes un magnífico momento frente a ti, no lo vayas a malograr con discusiones o sospechas. Te sientes seguro con la relación sentimental que ahora disfrutas, pero debes ser cauteloso y no dejarte envolver por personas ajenas a tu círculo íntimo que pueden entrar a causar problemas y enemistades con tu pareja y amistades. El amor es una constante en tu vida íntima y lo disfrutarás a plenitud. Ha llegado el momento hoy de tomar decisiones en el amor, Geminis, sea cual sea tu situación actual, seguro que tienes dudas a diario. Si estás colgada de una persona que no te hace ni caso, o te da una de cal y otra de arena, ya es hora que te des cuenta de que esta persona no es para ti por diversos motivos. Pasa ya de él y recuerda que tienes mucho que ofrecer y puedes conquistar a quien quieras. Si estás saliendo con alguien desde hace poco, tal vez hayas visto ciertas contradicciones y estás desconfiando. No quieras ser infeliz, Geminis, que la vida pasa demasiado rápido. Y si estás en pareja y te asaltan dudas sobre la fidelidad de la persona que comparte la vida contigo, antes de montarle un numerito, comprueba si tus sospechas son ciertas. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Escorpión, Pistis, así como de Tauro y Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, Géminis, Libra y Acuario, así como Dos de Fuego, Sagitario y Leo, y curiosamente en horas de la tarde con Virgo. Si estás soltero o soltera, estos primeros días de junio, que coinciden con la segunda etapa de tu ciclo de cumpleaños Geminiano te sentirás halagado, querido y reconocido por esas personas que están orbitando en tu entorno social. Hola Cáncer. La Luna, que es tu regente, está en Capricornio, tu signo opuesto. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. No te impacientes si no logras enseguida que esa persona que se alejó de tu lado regrese a tu vida amorosa, debe ser paciente cuando surja una eventualidad pues estás en los primeros días del mes que marcará el inicio de tu cumpleaños en tres semanas. Todo tiene su tiempo y requiere una dosis de paciencia. Ten cuidado con una persona indiscreta y con muy poca clase social puede hacer algunos comentarios embarazosos que podrían afectarte, pero si le respondes con categoría y agilidad mental saldrás muy bien. En el amor hay un entendimiento o arreglo que te coloca en el camino de la reconciliación sentimental, tan seriano. Los astros te son propicios y con la buena vibración que está extendiéndose en tu horizonte astral comprenderás mejor las intenciones de quienes te rodean. En este fin de semana estarás en un momento ideal para iniciar romances o terminar una mala relación. La luna en tu signo opuesto crea un campo energético en tu entorno que te inspira y entusiasma. Hoy, cáncer, necesitas verte con los amigos y amigas, sentir su calor, bromear con ellos, echar unas risas y compartir esas reuniones tan divertidas de las que a diario sales reconfortadas. Organízales una cena temática en tu casa y que cada uno aporte algo referente a lo que decidas. Os reiréis un montón, qué buena falta te está haciendo a ti y a todos. No dejes pasar más tiempo para recuperar estas pequeñas locuras que antes hacías casi a diario. Esto te va a ayudar a librarte de todo el estrés de la semana, agobiada cáncer. Además hoy deberías sentirte contenta, satisfecha por la marcha de tu trabajo. Estás empezando a recuperar la ilusión por lo que haces y tienes tu vena creativa a toda marcha. Un día perfecto en el que no tiene cabida la melancolía. Anímate. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra como Virgo o Capricornio, que es tu opuesto. También la relación con otros signos de agua, a decir cáncer, escorpión y pistis. La relación más tensa, evita las fricciones con nativos del signo Géminis o Acuario, asimismo con los Herianus ya que en este día están algo encontrados. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los signos de tu mismo elemento, así como los de tierra y también hoy hay una buena energía en relación a Libra, aunque este signo sea del elemento aire. Si estás soltero o soltera, abundarán las situaciones y circunstancias en las cuales vivirás gratos momentos junto a seres humanos muy lindos, por dentro y por fuera. Hola Leo. La Luna está en Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. El planetoide Ceres está directo en tu signo Leo. Este viernes en que cuentas con la buena energía de la Luna en tránsito por un elemento telúrico, lo cual da sostén a tus ideas, lo que ahora decidas hacerlo lograrás. Es tu tiempo para disfrutar junto a quienes tanto amas. Tienes energía y motivación extra y te sientes dueño de tu vida, del amor y de tu destino, algo que hace tiempo te viene sucediendo y no te explicas el por qué. Tu salud, tanto física como mental depende de la buena actitud que estás asumiendo ante los problemas y del orden que estás poniendo escrupulosamente en tu vida. En el momento menos pensado ocurre lo que esperas y te sientes inspirado a dar un salto cualitativo en tu realidad existencial atrayendo a ti todo lo bueno a lo que eres acreedor. Los ciclos que vives ahora despiertan tu interés sentimental, Leo. La vida te enseñará algo nuevo. Podrías decepcionarte por la actitud inesperada de alguien que considerabas tu amigo y estabas pensando convertir en una relación amorosa. No te desilusiones y tómalo como una lección para aprender. Hoy encontrarás en tu camino, Leo, a una persona con la que te relacionaste a diario en el pasado. El encuentro te producirá cierta incomodidad, pero no tienes que dejar que te afecte, que te ponga de mal humor. Pasa por el trance lo más rápidamente posible y vuelve a lo tuyo. Ahora necesitas serenidad y no la alcanzarás si sigues cerrando los ojos a una situación que sabes que te perjudica. Ciertas personas intentan manipularte, Leo, y has de poner límite a esto. Demuéstrales que conoces tus intenciones. Dicen que más vale ponerse colorada una vez que amarilla 50. Estás en este caso y la situación se puede complicar a diario. En cambio si te atreves y cortas ese rollo que te está perjudicando, te dará una gran paz interior. Saca tu espíritu guerrero y afronta la situación. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Aries y Sagitario así como en el caso de Acuario, del elemento aire, pero tu opuesto dentro del Zodíaco. La relación más tensa, pueden surgir tensiones con signos de agua como Escorpión y Piscis, así como con Capricornio. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego en especial con Sagitario y también con aire, como Acuario y Géminis. Si estás soltero o soltera, debido a la atracción que inspiras se te acercarán diferentes personas buscándote y en tus manos está elegir bien para no comprometerte con quien aparezca de repente y debido a la emoción del momento te complique la vida. Hola Virgo. La Luna está en Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente el planeta Mercurio sigue directo en Géminis. Controla y canaliza esos impulsos emocionales, Virgo. No dejes que una actitud impaciente de tu parte te ponga en una situación difícil frente a un amigo o una pareja. Actúa siguiendo tus impulsos naturales, pero al mismo tiempo, poniendo un toque de sensibilidad y discreción en tus palabras para no decir algo que pueda comprometerte, sobre todo, no prometas aún nada en el amor. La influencia de tu regente, el planeta Mercurio, directo, equilibra tu balanza cósmica y ahora estás en un tono que atrae a tu lado energías altamente positivas. Intenta algún juego lícito, una lotería o tal vez un concurso o competencia. La claridad se impone en la comunicación con los demás, en especial con tu pareja. Expresa hoy tus sentimientos y evitarás malas interpretaciones y situaciones equívocas que podrían dar al traste con tus planes de matrimonio o una vida en común. Hoy, Virgo, puedes sentirte molesta porque tu punto de vista sobre algo relacionado con tu vida profesional de diario, no es compartido por tus colegas o por una parte de ellos. No es nada negativo, para eso existen las reuniones, para que todo el mundo exprese su parecer y entre todos encontrar la solución más idónea. Si te pones borde o alardeas de tus conocimientos, tus compañeros te van a hacer el vacío y no solo hoy, también a diario. Lo mejor, aunque te cueste un poco de esfuerzo, es escuchar todo lo que tengan que decir y respetar estas ideas, Virgo. Mucho mejor si aceptas que alguna puede tener una parte muy positiva, que os puede favorecer en conjunto. En realidad el beneficio te alcanzará especialmente a ti. Sería tonto que lo dejaras perder solo por amor propio. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente Virgo, Capricornio, Cáncer y Piscis que es tu opuesto. La relación más tensa, pueden surgir tensiones con signos de aire como Acuario y también con Aries, del elemento Fuego. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, la mejor con Capricornio y Cáncer. Si estás soltero o soltera, el inicio de un mes marca también el comienzo de una etapa de renacimiento sentimental que cambiará tu manera de ver tu vida amorosa. Hola Libra. La Luna está en Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente, Venus, sigue en Cáncer. Este fin de semana es bueno que enfoques tu atención en asuntos de dinero y pongas orden en tu economía porque dentro de varios días necesitarás fondos extras a fin de sacar adelante una inversión y resolver cuestiones importantes que implicarán gastos extras. La compra de una casa o un equipo costoso está favorecida. Sin embargo, debido al tránsito retrógrado de Saturno y Júpiter podrías estar muy impresionable y guiarte por apariencias dentro de tu realidad amorosa y eso no te conviene. Una actitud alejada o distante de tu parte puede causar fricciones. Deja que el aura de Venus te envuelva con su tono atrayente y verás la diferencia. Atención, Libra no. Salvaguarda tu intimidad y privacidad desconectándote del mundo a la hora del amor. Disfruta tu noche y no dejes que los teléfonos, visitas o interrupciones ajenas a tu vida sentimental te distraigan. Recuerda que las parejas necesitan su espacio, lejos de todos, para que puedan fortalecerse en esos encuentros íntimos. Hoy, Libra, te conviene tener un tiempo de reflexión. En cuanto quedes libre de tus obligaciones laborales de diario, tienes que pensar en las cosas que te están pasando, las decisiones que has de tomar en el futuro próximo. Busca un lugar tranquilo donde puedas aislarte, ese sitio donde te gusta ir para encontrarte contigo misma o en tu propio hogar. Te irá bien la soledad, desconectar el móvil, estar en silencio. Todo esto te ayudará a concentrarte, a pensar, a ver con claridad cuál es el siguiente paso para ir progresando. Las conclusiones que sacarás hoy te servirán de mucho en el futuro, Libra, y te traerán muchos beneficios, tanto a diario como a más largo plazo. Incluso deja de lado por un día a tu pareja, o a esa persona con la que estás saliendo desde hace un tiempo. Sabrán entenderlo. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire particularmente Géminis y también el tuyo. Con Aries está más o menos confusa. La relación más tensa, evita fricciones o discusiones con personas de Virgo, Capricornio y Escorpión. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire en especial con Acuario y Libra, también te inclinas hacia dos signos del elemento fuego como Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, no trates de imitar a nadie, sé natural, y en esa naturalidad está tu secreto para atraer a ti a quienes realmente son sinceros y tienen calidad humana, no a los vanidosos y superficiales que solamente miran el exterior y las apariencias. Hola Escorpio. Comienza el mes de junio con la luna en Tauro y la vibración del Uno, la de los inicios. Los planetas Júpiter y Saturno así como los planetoides Plutón, que es tu regente, y Ceres continúan retrógrados. Estás acercándote a un momento muy significativo para los escorpiones como tú ya que el evento del Novilunio que ocurrirá después de este fin de semana te ayudará a pensar con la cabeza y sentir con el corazón. De esa manera estarás tomando las mejores decisiones, no serás injusto ni estarás causando dolor a nadie. Descarta las cosas superfluas e inútiles y no permitas que una idea derrotista te impida lograr tu realización personal. Aprovecha todo lo que ocurre en tu entorno para lograrlo, tú puedes y al mismo tiempo, al hacerlo, estarás dando un salto cualitativo que te colocará donde debes estar, en el momento más adecuado. Hay una influencia retrógrada de tu regente Plutón que podría causarte ciertos contratiempos. No te vayas a dejar arrastrar por impulsos negativos sino más bien dale lugar a todo el amor que hay en tu corazón. Te maravillarás de los resultados favorables que surgen en tu relación íntima de pareja. Puede que te hayas levantado hoy con el pie izquierdo, Scorpio, y tienes la sensación de que todo está parado, de que no hay avances notorios en tu vida, que a diario todo sigue igual que tiempo atrás. Estás entrando en la rutina y es esto lo que te lleva a sentirte así. Haz algo para poner una ilusión en tu vida, tu trabajo, un hobby, piensa en las cosas que más te gustaría hacer y pon alguna de ellas en práctica, Scorpio. Hoy en el trabajo tendrás oportunidad de aprender algo nuevo, concéntrate, tal vez te entusiasme, aunque te cueste ponerte al día. Es un reto y ten por seguro que romperá tu rutina de diario. Si estás libre y buscando pareja, no te esfuerces más. Llegará por inercia, no necesitas forzarlo. Será mejor y mucho más bonito. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, buena con Cáncer y Piscis, así como con Tauro. La relación más tensa, se presenta con Acuario. Tu compatibilidad actual, estás compatible con signos de Tierra y Agua. Si estás soltero o soltera, durante este ciclo planetario del mes de junio que está comenzando abres tu corazón a quien desde hace tiempo te está dando vueltas y buscando tu compañía. Hola Sagitario. La Luna está en Capricornio. Los planetas Júpiter, que es tu regente, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Con el tránsito de la Luna por un signo del elemento Tierra te encuentras bien auspiciado en tu trabajo y esto te hace sentir tranquilo y con paz mental este fin de semana. Además, en el caso que estés desempleado y buscando una ocupación, algo que te gusta mucho surgirá inesperadamente y podrás emplearte en ese tipo de actividad para la que estás preparado. Una buena noticia, esa situación que pareció haberse interpuesto entre tú y otra persona ahora se soluciona de una forma efectiva y directa. Estás envuelto con un carisma seductor, encantador y los contratiempos que hubo, posiblemente como respuesta al tránsito retrógrado de tu regente Júpiter ahora son cosas del pasado, ya superadas. Para intensificar tu relación amorosa precisa ser más comunicativo, pero no tan directo. No escondas tus sentimientos, pero tampoco sueltes la lengua enseguida, Sagitariano. Tu pareja necesita escuchar que la amas y reafirmas con tu actitud, seguridad y ternura tus sentimientos de amor hacia ella. La vida te sonríe a diario desde hace un tiempo, Sagitario, pero todavía no llegas a apreciarlo en toda su intensidad. Hoy haz lo posible por ver los cambios positivos que has experimentado de un tiempo a esta parte y agradecele al universo esta notable mejoría. Hoy deberías cambiar un poco tus costumbres de diario, rutinaria Sagitario, eso de ir del trabajo a casa todos los días sin excepción no es lo más recomendable. Es viernes, queda con los amigos, sal, reúnete con ellos para cenar y charlar. Si tienes un encuentro con ellos esta noche, quizá debas actuar de mediadora en una discusión que se puede producir entre dos personas. Quita hierro al asunto y ayúdales a resolver sus diferencias. Serás la artífice de la reconciliación y esto será muy valorado en tu entorno social. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario, también si es de aire como Acuario. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Cáncer o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire, particularmente Aries y Acuario, y también con Leo. Si estás soltero o soltera, descubrirás un interés especial hacia cierta persona que hasta ahora no te había llamado la atención. Hola Capricornio. La Luna está en Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno, que es tu regente, y el planetoide Plutón continúan retrógrados, este último en tu signo. Este es tu día para arreglar esos pequeños problemas que te han mantenido distante de una persona amada. Si disfrutas de una relación estable, demuestra tu amor, hazlo como tú sabes hacerlo, Capricorniano, con ese toque sensible, tierno, íntimo, pero al mismo tiempo seguro y sólido que caracteriza tu signo de tierra. Es suficiente un detalle, un regalito, algo para indicarle tu interés en él o ella. No olvides que ahora más que en otras ocasiones debes ser tú quien tome la iniciativa si ocurrió algún malentendido entre tú y tu pareja y así te prepararás para un mes que estará cargado de muy buenas noticias. Algo que inicialmente parecía una aventura pasajera está ganando terreno dentro de tu corazón y empieza a ocupar un lugar significativo en tu vida sentimental. Explora más esta relación y profundízala. El amor presenta muchas facetas, algunas de ellas verdaderamente sorprendentes, lo que menos esperabas, Capricorniano. Tienes en tu mano todo lo que necesitas para tener éxito en la vida, talentosa Capricornio. Eres valiente, no te importa aceptar retos a diario, incluso los inesperados, y nada te frena en tus deseos de seguir avanzando. Pero tienes que aceptar que algunas cosas se te escapan de las manos. Puede que sea un amor reciente, una relación que empieza, que te está sacando de tu equilibrio habitual. Te atrae esa persona pero está claro que tienes notables diferencias con ella porque tenéis caracteres muy distintos. Pregúntate qué le aconsejarías a tu mejor amiga en este caso. Seguramente le dirías que reconsideraras y seguir adelante o cortar por lo sano, Capricornio. El amor es para sentirse feliz y acompañada, no para sufrir ni para discutir a diario. Si no ves posibilidad de mejora, consulta nuestro ranking de signos en el amor o toma otro rumbo. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, sobre todo Virgo y Tauro, también con Cáncer y Piscis la energía que se intercambia es muy alta. La relación más tensa, puedes tener dificultades en relación con Sagitario o con Aries. Tu compatibilidad actual, muy buena con signos de agua como Cáncer, que es tu opuesto, y Piscis y excelente con tierra, sobre todo Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, la forma con la que ahora abordas las diferentes situaciones que surgen te confirmará que has madurado emocionalmente. Hola Acuario. La luna está en Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente el planeta Urano sigue directo en tránsito por Tauro. Atrévete este fin de semana y pon en marcha tus proyectos porque ahora tienes muchas ideas creativas, pero te diluyes al querer hacer actividades diferentes de modo simultáneo algo muy acuariano, por cierto. Aplica tu creatividad e ingenio en una sola dirección y verás como en poco tiempo estás cosechando lo que siembras ahora. Una cuestión sentimental que te estaba preocupando va a tener soluciones inesperadas y pronto recuperarás el terreno que pensaste habías perdido. No hay nada negativo en tu entorno así que aprovecha la energía que tienes para convertir un aparente fracaso en experiencia positiva. La vibración planetaria actual provoca algunas inquietudes sentimentales. No compliques tu relación amorosa con recelos, suspicacias y temores. Goza plenamente lo que estás experimentando actualmente en tu vida afectiva al mejor estilo de tu independiente signo de aire. Quizá hoy en tu lugar de trabajo no transcurra un día tan placentero como esperabas o deseabas, Acuario. A diario te sueles sentir bien en este empleo, pero esporádicamente surgen problemas que te ponen de los nervios. Tienes que empezar a tomar decisiones. No te dejes pisotear. Expon tus ideas y tus opiniones a diario y de la forma más espontánea. No todos lo van a aceptar y quizá alguna se rechace, pero sin duda te hará más valiosa a los ojos de tus superiores, Acuario. De lo contrario parecerá que no tengas ningún interés. Una amiga puede reclamar hoy tu compañía y tu consejo. Una tercera persona se ha inmiscuido en su relación de pareja y está muy alterada. Dale todo tu apoyo y tu opinión porque es muy probable que tengas experiencia en este tema. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como Géminis Libra y Acuario, también te va bien con Aries. La relación más tensa, tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Capricornio, Tauro o Virgo. Tu compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de aire como el tuyo, Osea, Acuario, Libra y Géminis, también si hay una relación con Sagitario. Si estás soltero o soltera, en estos primeros días de junio estarás encaminándote en una dirección sentimental diferente a la que habías llevado hasta ahora. Hola Piscis. La Luna está en Capricornio. Los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Tu regente el planeta Neptuno sigue en tu signo Piscis, directo. El mes de junio se está abriendo de una manera totalmente distinta a lo que pensaste iba a ser. Este es el viernes de las realizaciones personales en el que estarás dando los primeros pasos dentro de un ciclo ascendente que facilitará mucho tu ascenso o promoción laboral, o encontrar empleo si te encuentras ahora en una situación inestable en tu trabajo. Felizmente las circunstancias desfavorables están cambiando. Una cuestión embarazosa asociada a tu vida sentimental empieza a aclarearse para beneficio de todos. Si hubo problemas o malentendidos entre ambos todo se aclara y las malas interpretaciones van quedando atrás. Lo principal es no confundir la lástima con la compasión, son dos sentimientos diferentes. Se presentarán escenarios algo confusos, Piscisano. Ten calma pues hay cambios en tus sentimientos. No te inquietes porque ahora estarás entrando en una etapa mucho más profunda donde logras estabilizarte emocionalmente y consolidar una relación que estaba algo difusa. Tu ánimo, Piscis, es a diario como una montaña rusa. Ayer pensabas demasiado en el futuro, preocupándote innecesariamente y hoy parece que se adueña de ti el pasado. Lo que te pase hoy no tiene nada que ver con los errores que pudiste cometer un tiempo atrás, que es lo que vas a pensar sin duda. Tal vez estés arrepentida por no haber decidido de otra manera en el pasado pero esto no te conducirá a ninguna parte. Además, piensa que todo sucede siempre por algo, que las casualidades no existen, Piscis, y aunque en este momento tengas una situación algo complicada, todo acabará pasando y seguro que sacas alguna buena lección de ello. A diario piensa mucho las cosas antes de hablar, no vayas a arrepentirte luego de decir más cosas de la cuenta a quien no debes. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como Cáncer o Piscis y también si hay relación con Virgo, que es tu signo opuesto, o con Tauro. La relación más tensa, pueden surgir peleas o argumentos con Géminis, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual, muy afín con los signos de agua, particularmente el tuyo, así como Cáncer y Escorpión. También con los de tierra en especial el Tauro y Virgo. Si estás soltero o soltera, te darás cuenta que no estaba siguiendo tu corazón sino actuando motivado por la lástima, y la lástima no es amor.